Esto, Tomi Fisi Hola, ¿cómo están todos? Soy Yaira Mira y bienvenidos a XXO Ustedes se preguntarán por qué tengo esta cara de cuco Aunque la tengo siempre Hoy se estena Dancing Queen y estoy muy, muy, muy feliz y emocionada Son exactamente las 8 de la mañana Bueno, de ansiosa me levanté un poco antes para dedicar que no me falte nada Hacer las cosas tranquilas, etc, etc, etc Hoy, antes de ir al teatro, me voy a encontrar con Nati, una de mis compañeras del elenco Voy a ir a la casa a almorzar y nos vamos juntas para el teatro Voy a mostrarles cómo va a ser mi día, así que espero que me acompañen Antes de empezar con el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita Y YouTube te avisa cuando subo un nuevo video También voy a dejarte mis redes sociales Bueno, mi Instagram más que nada porque en Facebook subo memes Lo voy a dejar por acá abajo Porque seguramente cuando termine el día voy a estar súper cansada Y siempre me olvido de decirlo y lo tengo que volver a grabar Así que te lo digo ahora Puede ser mi Instagram y ahí voy a estar subiendo fotos Y voy a hacer encuestas para los videos que quieran que haga en la semana Pido perdón porque yo sé que no estuve subiendo nada Pero justamente es porque estuve con mucho trabajo y muchos ensayos Así que... Era difícil Pero bueno Qué lindo volver con un video así no Bueno acá estamos yendo para el Teatro La Mueca Porque se estrena Dancing Queen Estoy con Nati Estamos en el auto Hola Y contale todo lo que pasamos Se le perdió una lente de contacto en el baño Voy a ir poniendo imágenes acá de lo que fue Es lo único que había faltado No fue, ¿no? No, en qué se me los veo yo La concha de mi madre ¿Ahora? ¿Ahora? ¿A dónde adentro el corpiño? No No Ay, la puta que lo parió vos No, no, no está Bueno, ponés de la otra Por lo menos me dio un ojo No boluda, pero no puedo dar un ojo No puedo dar un ojo Encima es dos por dos este baño del orto No Acá está ¿La encontraste? Sí Ay, Dios Pará, pará No, te echa concha Espera, espera Vamos a abrirla No la toques mucho Trata de abrirla despacito Ya este día no me lo olvido más Lo tengo todo firmado encima Las puteadas Comimos rapidísimo El arroz lo tenemos acá No lo comimos Tragamos arroz con pollo Y verduras Bajamos con todas las cosas Se olvidó la llave del auto Tuvo que volver a subir La verdad que me fue Menos mal que vivo en un primer piso Si vos vivieras en un piso Te decimos esto, me muero Pero bueno, ya estamos yendo A toda máquina En alta máquina Puteando a los que pasan lento Pero estamos muy felices Porque hoy se tiene la danza Y va a quedar increíble Música 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 Ya estamos acá, el camarín Hola 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 ¿Dónde están? ¡Qué lindo robo! ¡Qué amor sin confianza y libertad! ¡El amor es esta! ¡Hasta el baño! ¡Por si alguna llena te dice! ¡Muy poco! ¡Muy poco! Para poder entrenar ¡Muy poco! Para poder entrenar ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Y por ahí nos vamos! ¡Buenitos! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! Me ha sido recopado con gente nueva y encontrarme con gente que no sabía que iba a pasar y fue un resultado súper positivo así que... ¡Y acá! ¡Muy poco! ¡No, no, no! ¡Bueno, vamos! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Besos! ¿Cómo se sienten, chicas? ¡Me estoy cagando! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¿Cómo te sentís, Miki? ¡Muy graciosa! ¡Muy graciosa! ¡Muy graciosa! ¡Mierda! 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 ¡No te quiero atrechar más! ¡Mierda! 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 Y ahora, para iniciar este maravilloso concurso, voy a invitar a mi mejor amiga y gran compañera, al espectacular cantante que existe y existirá, a la increíble SPA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!